Eso lo tiene que decidir el tribunal. Muy diplomática, muy inteligente la chica, muy inteligente. ¡Bienvenida Peque! ¡Súper guerrera! Miren ustedes a los guerreros y guerreras que tenemos hasta el momento. Y nos faltan más aún todavía. Faltan. ¿Mati? Faltan cuatro más. Hay cuatro. A ver, vamos a verlos. Los tenemos ya en exteriores. Hay cuatro. Ahí están, ahí están. Cuatro más. Cuatro más. Y hoy día es un día importante porque hoy vamos a dividirlos. Y vamos a saber quiénes son cobres y quiénes son leones. Y tú en el Facebook oficial de Esto es Guerra puedes ir eligiendo, puedes ir votando. Arma tu equipo. Si eres león, dinos. ¿Quiénes quieren que vayas a ser león? Si eres cobra, dinos. ¿Quiénes quieren que vaya el equipo de las cobras? Así es. Ya están aquí cuatro nuevos guerreros. Te veo emocionada. ¿Qué pasa? Te veo. Es un bello. Es un bello. Me acaba de decir, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Tranquilo, tranquilo. Estás en buenas manos. Estás en buenas manos. Es un bello. Tranquilo. Tiene 23 años, pero de verdad, tiene el corazón. Es un bello. Soltero, chicas. Soltero. Él practica gimnasia acrobática. Su pasión es el jiu-jitsu. Y su frase, no me subestimes porque la sorpresa que te vas a llevar va a ser muy grande. ¡Epa! Nosotros lo pedimos y él está aquí. Estuvo antes aquí en el set. Esto es guerra. Es cierto. Es un bello. Enrique Parú y Ingrid. ¡Soltero. ¡Eso! ¡Igualito! ¡Baila igualito! ¡Soltero, arriba! ¡Soltero, arriba! Ahí está, el hermano de Patricio. Por favor, Patricio, dale la bienvenida a tu hermano. Ven, Patricio, por favor. Me encanta, me encanta. Patricio, tú que ya eres guerrero de este programa, ¿qué quiere decirle a tu hermano que recién ingresa a esto? Vamos, Patricio, luces, dale con todo. Como se lo he dicho en la casa, en verdad, que se esfuerce, que dé todo de él y que nunca se dé por vencido. Bien. ¿Qué quiere decirle tú a Patricio? Nada, gracias a mí por sus consejos. Es mi hermano, siempre está ahí para mí y voy a aplicar lo que él me dice acá en la cancha. ¡Bien, ahí! ¡Maldito! ¡Chichilín! ¡Chichilín! ¡Suéltame una musiquita para que vayan los parodis! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué pena! ¡No toques un televisor! ¡Dale, Dale, Dale! Si él puede, tú también puedes, así que... ¡Muy bien! ¡Ahí que... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Encima Patricio le enseña pasos. ¡Ay, Dios mío! ¡Perú negro! Mil disculpas a la gente chincha. Mil disculpas. Sí, sí, sí. Mil disculpas. De verdad, a los bayumbrosos, toda la gente amiga de allá. Tú también puedes ser mortales, como hace Ratao, ¿no? No, 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 no. No lo mates. ¿Se hace? No, no. Se hace, se hace. ¿Sabes lo que me encanta? Me encanta. Patricio... Como lo quiere a su hermano. Le dice, se hace, se hace, se hace. Gracias, se hace. ¿No te ha dado que Patricio, Ike? No, 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 pero que todo hace tiempo. Estás nervioso. No, 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 no se nos vaya a desnucar el primer día el chico. ¡Qué nervioso! Tranquila, tranquila. Por eso, pues, que no lo arriesgue. Lo mejor es que los dos van a estar en los leones. Eso es lo mejor de todo. Tranquila, tranquila. ¡Pase, chico! ¡Bienvenido, Ike! Uy, yo quiero traer a una guerrera. A ver. Tomás, me encanta tener a dos hermanos. Mira acá en esa guerra, Patricio. Es una familia, no hay nada que hacer. Acá está. La tengo muy bien custodiada. Suéltalo un poco. Suéltalo un poco, Mati. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ella tiene... Un ratito. Tiene... Sí, 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 está bien, tienes razón. Sí, 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 porque después hay roches. Sí, 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 sí. 23 años. Rubia. Sinceramente, un cuerpazo. Le encanta bailar. Va al gimnasio dos horas diarias. Como nosotros, Mati. Igualito que nosotros. Ama la comida casera, pero nunca le dice no a una hamburguesa doble. Ahora, ahora bien, vayamos a lo que nos interesa. Ah, sí. Queremos saber el estado civil de esta mamacita. A ver, yo te voy a preguntar. ¿Estás soltera? ¿Qué? ¿Estás comprometida? Más... Estado civil... ¡Incierto! ¡Incierto! Esto es lo nuevo del DNI. Claro, cuando llenas el formulario, incierto. Tú no sabes en qué estás. No sabes si te caen, no te caen. Incierto. Mira, el único... Gracias. Su frase. El único momento que soy débil es cuando tengo las uñas recién pintadas. Así que agárrense. Esa mas... Su verdadero nombre es Caron. No es peruana. E aquí todos le decimos... ¡CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Dinero 2,0 0,2 0,6 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.ка vayamos a ver un fachado. ¡Venga, Matías, por favor! Matías, por favor. ¡Dios mío! ¡No! ¡Es un menino! ¡Es un menino! ¡Baila, Matías, baila! ¡Bienvenida! ¡Baila, baila! ¡Ahora sí! ¡Vale, Matías! ¡Demuestra! ¡Muy bien, Matías! ¡Muy bien, Matías! ¡Muy bien, Matías! ¡Vamos, Gachata! ¡Uh! Matías, tranquilo. ¡No, Matías! ¡No, Matías! ¡A Matías! ¡A Matías! ¡A Matías callado! ¡Matías! ¡Viva, Matías! ¡No, Matías! ¡No, Matías! ¡No, Matías! ¡Y a que esté otra temporada más aquí con nosotros! ¡Lo máximo! ¡Callaza! ¡Cómo te quiero, Callaza! ¡De verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabemos! ¡Tú y todo el Perú! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡A ver, a ver, a ver! Toca Guerrero, toca Guerrero Falta poquitito para saber quiénes serán Leones y quiénes serán Cobras Pero antes tenemos que seguir presentando Guerreros Ay no, a este hombre yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Le amo Tiene un metro ochenta y cinco, pero escucha bien, muy bien distribuido Ah bueno Arranca Ah, y natural Uh, acota Acotación del mismo Escuchen Es, escuchen bien, escuchen bien A ver, a ver, a ver Mi cola allí no se le... Es actor, actor Modelo Tiene el signo más lindo del mundo, él es sagitario Mitad caballo, mitad hombre Opa Opa Tiene el signo más lindo, no puede ser Ojo verde Churro Buen corazón La cola prima de salida de salida de salida daña Joel ¡Bravo! ¡Pensaré! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gino! ¡Gino! ¡Gino, por favor, baila! ¡Abra un capo, por favor! Por favor, baila, por favor. Ahí va. Miren y aprenden, por favor, hermanos, parodi. ¡Pesareci! ¡Pesareci! ¡Qué guerrero! ¡Qué guerrero, Pesareci! ¡Qué chur! Mira, todas las que eran las chicas, todos los miran. ¡Igualito, Patricio! ¡Qué chur! ¡Así bailan los parodi! ¡Bienvenido, hijito! ¡Vamos, papá! Ya lo dijo Joana, Cobra Blanca. Así que eres Cobra esta temporada. ¡Ay, cállate la boca! Gracias. ¡Gino, qué lindo que estés acá nuevamente! ¿Quién se va a llevar el título como mejor guerrero esta temporada? ¡Absolutamente yo, mamá! ¡Pesareci! ¡Bienvenido, Pesareci! ¡Hijo mío, eres lo mejor! ¡Qué lindo! ¡A verá! ¡Le amo, le amo, le amo! ¡Gino, Pesareci! ¡No sabemos si va para Cobras o Leones! ¡Atención! ¡Ah, bueno! ¡Aquí a mi lado está una de las mujeres más lindas del Perú! ¡El rostro que tiene esta chica! ¡Es hermosísima! ¡Es hermosa! ¡Cara lavada, hermosa! ¡Maquillada, hermosa! ¡No importa! ¡Modela desde que tiene 15 años! ¡Es adicta a los zapatos! ¡Le encanta estar a la moda! ¡Nunca se queda callada por temor! ¿Estado civil? ¡Muy, pero muy enamorada! ¡Enamorada! ¡Enamoradísima! ¡Enamorada! ¿Estás enamorada? ¡Templadísima! ¡Más templada que nunca! ¡Es una mamacita! ¡Enamorada! ¿De cuántos hombres enamorada? ¡Dios! ¡Qué escándalo! ¡¿Cómo?! ¡Qué escándalo! ¡Su frase! Podrán haber muchas mises, pero aquí la única reina soy yo, con ustedes, la hermosísima ¡Nathalie! 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 ¡Nista! ¡Que es ella! ¡Qué linda! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Beautiful queen! ¡Welcome home! ¡Welcome home! ¡Welcome home! ¡Nathalie! ¡Bienvenida a Nathalie! Por favor, saluda a la gente, en inglés, por supuesto, por favor. Hola a todos, estoy muy feliz de volver. ¡Bienvenida, Nathalie! Miss Tinny Weenny Pinky Girl. Mis dos hombres son Jaco y Liam. ¡Ah, eso era! Pues eso es todo perfecto. ¡Obviamente! ¡Por favor! Por favor, señor director, un paneo de todos los guerreros que se han presentado hasta el momento. Ahí está Nathalie saludando, pero ahí están todos. ¡Qué bestia, Matías! ¡Qué bárbaro! Esta séptima temporada va a estar bien power. ¡Bien power! Ahí están todos. ¡Bien power! Ahí está Ivana, Acereto, Yasmín, Sheila, La Peque, El Español, Ike.